La asociación Somos Amigos de los Animales llegó al décimo aniversario de su fundación teniendo como objetivo la protección del medio ambiente y de los animales y en este marco efectuaron la toma de protesta al consejo directivo. En un evento protocolario en el que se afianzó más el compromiso que como activistas tienen ante la sociedad vallense se entregaron reconocimientos de pertenencia al cuerpo de activistas. Al frente del consejo quedó Claudia María González González, vicepresidenta Miriam Lisbeth Garza Muñoz, tesorero Milton Gabriel Cáceres Pérez y secretario Jorge Salas Castro. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios En estas vacaciones decembrinas maneja con precaución, recuerda que te esperan en casa. El Mañana Multimedios les desea una feliz Navidad.